Hola amigos de Fotobikes, bienvenido a este nuevo video, el día vamos a hablar sobre grasas y lubricantes y demás si, lubricantes que se le puede aplicar a los componentes de la bicicleta se, para los entendidos que mucha gente dice y también congenio con ellos que la grasa de litio de esta, independientemente del color, sea roja, sea verde, no se le debe aplicar pero bueno, muchos de los talleres aplican esto, puesto que es que un tarro de estos vale como 40 mil pesos como alrededor de, de que 10 dólares, listo, cambio, un tarro de grasa ya un poquito de mejor calidad como esta Super Hit si, o bueno en el caso más fino Shimano, Campagnolo, Motorex, es un tarro que más o menos así es grande cuesta por lo menos 30 mil pesos, o un poquito más grande cuesta como 40, y es muy escaso, listo entonces, eh, hablando de eso, entonces mire la viscosidad, vea, vea la viscosidad, mire este tipo de grasas, este, más que todo este, si tiende a irse hacia los lados y, por lo general, deja descubierto, eh, el material, listo, o sea, lo deja, eh, rodando, o girando, o pasando sobre el, el mismo hierro contra hierro cosa que, mmm, usted debe saber, esta grasa, por lo general yo lo cambio cada 3 meses más de 3 meses ya la grasa empieza a, a tornarse negra listo, mire, digamos, esta la puse hace como, más o menos, como unos, 2 meses y vamos a ver como, está de, de oscura pero todavía está lubricada la pieza estas son las cajas de dirección, mire o sea, no quiere decir que la grasa no sirva, no, mire aún está la esfera, las esferas con grasa mire, solo que pues está oscura, negra y ya está para cambio, listo para que, yo también utilizo esta grasa, no le debo el problema pero, pues, si, es mejor utilizar una, de mejor calidad, listo también usted dirá, pues, para los mantenimientos uno, pues, le dice al cliente se le echa este tipo de grasa, o este entonces ya usted decidirá y, claro, se le sube el precio el costo, el valor al mantenimiento ahora vamos a ver, digamos a ver como sale la de abajo que la de abajo, por lo general, siempre sale muy oscura porque como no tiene guardapolvo mire eso es tierra más que todo tierra no mentira, si tiene guardapolvo si lo tiene, mírelo acá acá abajo está pero si ve que sale llena de tierra negra pero aún es grasa independientemente, mire todo esto es grasa o sea, no quiere decir que que la pieza no tenga grasa no, antes tiene suficiente mire o sea, está rodando bien sobre la grasa pero pues, es conveniente un mantenimiento listo entonces, recuerden esto es grasa de litio se consigue en cualquier ferretería este territorio vale por lo menos unos 5 mil 6 mil pesos grasa de litio por lo general esto es para chasis de carro listo y después está esta ya le muestro la viscosidad esta es una grasa super hit la venden en varias bicicleterías y es muy recomendada para este tipo de trabajos ya le muestro la viscosidad vea un poquito más viscosa pero también me trata de irse hacia los lados listo por lo general si usted quiere que las piezas le duren compre grasa campañola esa grasa así patentada y demás y tiende a durar más solo que un tarrito de grasa vale casi como 150 entonces pues ahí está listo nunca olvidé que todos estos todos estos que artefactos todas estas piezas que tienen mayor desgaste deben estar lubricadas listo entonces bueno hasta ahí fue el video no espero hacerlo más largo no olviden suscribirse comentar compartirlo hacer el bien sin mirar a quien soy Diego Bonilla muchas gracias